¿Qué tal mi gente? Ojito con lo que os traigo hoy. Os traigo primero, bueno, no la sentencia, pero sí lo que piden para Daniel Sancho en un juicio que tiene pendiente en España y el vídeo completo de Jordi Martín, que bueno, aunque me lo ha enviado, muchas gracias a Jordi Martín siempre por estar pendiente a responderme. No obstante, ya lo han subido a YouTube, porque claro, ayer os enseñé el short, pero no os enseñé el vídeo completo. Y es que por lo visto todavía no lo habían subido porque era muy reciente, sobre que en 6-8 años podría estar en la calle. Así que si os parece, vamos a empezar primero con el juicio pendiente que tiene de España, por el cual le piden un año y pico de cárcel, vamos a verlo ahora. Y vamos con el vídeo de Jordi Martín, del Gordo y la Flaca. Así que si os parece mi gente, os invito a suscribiros, a que le deis like, campanita. Comenzamos. Daniel Sancho, según The Objective, será juzgado por videoconferencia en España por una agresión. El acusado discutió con un hombre en Madrid y le propinó un puñetazo que le provocó una brecha y la rotura de un diente. Esto no tiene nada que ver... Esto fue por la pelea de a ver quién entraba en el taxi antes porque Daniel Sancho se quería colar, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el chico moreno de piel al cual le quería pegar, primero por ser negro, segundo por ser gay. O sea, lástimosos por todos lados, ¿no? Los valores que tiene Daniel Sancho. Un juzgado madrileño ha programado para el próximo 5 de junio, es decir, dentro de un mes escaso, por un presunto delito de lesión a Daniel Sancho, que declarará por videoconferencia desde Tailandia como acusado presuntamente de haber propinado un puñetazo un hombre en 2019 en Madrid, según informa Fuentes Jurídicas. Fijaros que vamos a tener Daniel Sancho hasta la sopa desde agosto del año pasado hasta agosto de este año 2024, ya no solo por Tailandia, sino ya evidentemente por los juicios que tenía previos. Este juicio ya lo debería haber tenido, pero se canceló porque Tailandia no facilitó la videollamada, ¿vale? Esa videollamada, videoconferencia que podía haberse llevado a cabo, pero bueno, estaban sumergidos con el caso de Tailandia y no lo verían bien o yo no sé, ¿vale? Pero bueno, parece ser que ahora va adelante. Bueno, como decía, ¿no? El juicio fue suspendido. El juzgado de lo penal número 16 de Madrid ha programado una nueva fecha para un juicio que se suspendió hace unos meses tras recibir una comunicación de la Fiscalía de Tailandia, donde Sancho permanece en prisión preventiva acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Bueno, según las fuentes, está previsto que Sancho acuda el próximo 5 de junio al Tribunal de CosaMuy para declarar por videoconferencia al tecidado juzgado de Madrid. ¿Qué es lo que solicitan para él? Pues un año de cárcel y 2.100 euros. Yo entiendo, entiendo que si algún día pudieran traer a España de la cárcel de Tailandia a las españolas a Daniel Sancho, entiendo que, o según he preguntado, según me dicen, que esta condena se sumaría al total de la de Tailandia. Es decir, vamos a imaginar que dentro de cuatro años Daniel Sancho viene a España y los años que le queden serían a lo mejor cuatro, cinco, ocho, no sé cuánto sería en España, estoy poniendo un ejemplo, pues este año de cárcel se sumaría a la condena de Tailandia. Una vez dicho esto, porque poco más podemos decir, y bueno, estaré pendiente de que justo dentro de un mes, el día 5 de junio, suceda esto, pues mientras sí, mientras no, vamos con Jordi Martin. Ayer soltó una bomba, yo me hice eco de esto porque creo que es impresionante. Según él cree, opina, en base a toda la información que tiene, entre 6 y 8 años estaría en la calle. Creo que es la persona, por supuesto confío mucho en su palabra, porque la verdad, toda la información que sigo de él, de Shakira, de Piqué, de muchísimos casos de latinos, de todo el mundo, porque igual de Dani Alves, la verdad que intenta rodearse de expertos y todo lo que ha dicho normalmente, poca broma, poca broma con Jordi Martin, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí tiene bastante veracidad, en base supongo que a todo lo que ha vivido allí, porque él desde agosto estuvo allí como varios meses siguiendo el caso de Daniel Sancho y luego ahora, este último mes y pico, ha vuelto a retomar, ha estado allí, porque lo sigo en redes sociales y tal, y la verdad que, bueno, ha sido impactante cuando vi este vídeo, así que si os parece, vamos a verlo. Estos días van a salir muchas noticias que van a dejar en muy mal lugar al papá de Daniel Sancho. Nos llegó una información en Tailandia de que podría haber un tema de corrupción y os puedo asegurar, Lili y Raúl, que van a... Pero cuando tú dices que va a salir, ¿dónde va a salir esto? Un testimonio, va a salir un testimonio. Miren quién tenemos aquí, recién llegado, de cubrir el caso del descuad... ...de Tailandia, está aquí Jordi Martin, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer volver a estar aquí con mi familia de Gordia Flaca. Te ha hecho de cumpleaños recientemente, happy birthday de nuevo. ¿Te enteraste algo? Es muy querido, es muy querido, porque la verdad que dan muy buenas exclusivas, ya os digo. Es verdad que le facilitan los viajes y todo lo que queráis, pero, oye, se le ocurra, insisto, igual lleva a Daniel Sancho, que Daniel Alves, que Shakira, que... O sea, da vueltas por el mundo con tal de informar, no solo en Univision, sino también en Amor y Fuego para Perú. ¿Qué está pasando en este caso? Lo último que está pasando en este caso es que yo el otro día, desde Tailandia, no podía hablar libremente de lo que... ¿Puedes hablar libremente lo que tenías miedo? Ahora sí, pero es que estando en Tailandia no puedo hablar libremente. Esto ya lo hemos hablado en el canal, ¿no? Que en Tailandia, según las cosas que diga, si te pispean y te cogen, no sales de allí. Te pueden mandar a la cárcel. Ya lo avisó el juez. Según qué cosas diga, pero claro, ya no está en Tailandia. Ya no se le puede juzgar. Ya no está en Tailandia, no van a ir a por él, evidentemente. Aquí ya nadie me puede reprender. Es un caso... Es verdad, es verdad, tengo que volver. No, a ver, es un caso... Es verdad, es verdad, ojito. Tampoco se puede pasar mucho que tiene que volver. Es verdad que tiene que volver en agosto. Es cuartizar. No, no, no. No, es un caso, Raúl y Lili. Tremendo, tremendo lo que se está cociendo por detrás. Os puedo decir que el veredicto sabéis que va a salir el 29 de agosto, pero yo hago aquí una apuesta y es que Daniel Sancho va a salir condenado. Yo digo que con una condena de entre 6 y 8 años. Ojito, que no está hablando de cadena perpetua. O sea, yo cuando estaba viéndolo digo, uf, 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 uf. Me está dando la sensación de que ni cadena perpetua ni pena de muerte. Pero yo me imaginaba como 30 años, 40, pues por tal fallo, por tal no sé qué, no sé cuánto, argumentándolo, pero, ostras, cuando digo 6, 8 años, digo, guau. Insisto que Jordi Martín, de verdad, que lo sigo desde hace mucho tiempo, que no habla chorrada. No digo que vaya a ser lo que él diga, ni que tenga filtración, pero creo que sabe de lo que está hablando. Ajá, lo dijo Juan Gospina y está avisando de lo que va a salir, porque él ha hablado con una persona, testigo, que bueno, le ofreció, mira, yo tengo esta información, si tú me la pagas, pero claro, ellos no tienen para pagar, o sea, hay cadenas que no tienen ese potencial para pagar los miles de euros que esta persona le pedía, ¿no? Noticias que van a dejar en muy mal lugar al papá de Daniel Sancho, el papá de Daniel Sancho, el otro día en una conversación... El actor, español. El actor, el otro día nos llegó una información en Tailandia de que podría haber un tema de corrupción. Guau. Y te puedo, os puedo asegurar, Lil y Raúl, que van... Pero cuando tú dices que va a salir, ¿dónde va a salir él? Un testimonio, va a salir un testimonio donde dice que ha cobrado, va a aportar los pantallazos con transferencias bancarias... ¡Ojito! Transferencias bancarias de Rodolfo Sancho a un testigo... Que ya me parece feo también el testigo de cuando ha hecho ahí una chance, ¿no? Ya ha hecho un acuerdo que él también habría mentido, ¿no? Entiendo que tendría que tener algún tipo de condena. Transferencias a un testigo que habría, bueno, testificado a favor, digamos, de Daniel Sancho. Rodolfo Sancho, habiéndole pagado a este testimonio para que vaya a declarar a la corte. O sea, es que falso testimonio, te pueden meter en prisión mínimo cadena perpetua, ¿eh? Ya lo habían advirtido. Exacto, porque hay que mostrar las pruebas. Jordi, espérate, ¿dónde puede salir esto? Esto va a salir en una televisión en España. Él se ha puesto en contacto conmigo, este testimonio, me pide dinero. Pero nosotros aquí en Gordiflaca tampoco disponemos de mucho presupuesto. No, y en realidad nosotros no nos pagamos por noticias así. Sí, entonces le he dicho, oye, mira, nosotros no somos el programa... No, pagaríamos si tuviéramos dinero, pero ya no tenemos. Tenemos de todo menos dinero. Ojo, ojo al hueco que va a dar esto. Qué alcista. Y ojo a lo que va a salir. O sea, yo creo que... Guau, 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 guau. O sea, eso está casi, casi al salir. Yo creo que no vaya a salir el fin de semana. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo hemos explicado más de una ocasión. Los fines de semana no son buenos días para sacar noticias virales. No son los días que la gente esté más pendiente de las redes sociales, de la televisión. La gente disfruta, sale a pasear, a comer y tal. Y no creo que salga este fin de semana. Así que imagino que la semana que viene, de lunes a viernes, cualquiera de esos días, sería el idóneo para sacar este testimonio de este testigo que habría sido pagado para testificar a favor de Daniel Sancho. Ese veredicto va a salir una pena. Vamos a esperar a qué pasa, pero lo que tú dices es que no va a ser una condena tan alta como se esperaba. Exacto. Ajá. Y que quizás lo máximo que le pudieran dar, lo máximo, serían 14 años. No, Raúl. Descartemos. No, lo máximo... Sí, no, al principio le podían dar hasta qué. No, al principio se hablaba de una pena de muerte, pero ya descartemos esa opción. Total. Y ahora va a ser entre 6 y 8. Entre 6 y 8. Guau. No, 14. O sea, lo descarta por completo la cadena perpetua y la pena de muerte, por supuesto. Bueno, bueno, vamos a dejar aparte... 6-8 años. 6-8 años. Bueno, ahí terminaba el corte. La verdad que nada, gracias por esta información a Jordi Martín. Y nada, mi gente, no sé lo que pensáis. Yo estoy flipando. Si esto es así, vamos, que si al final no son 6-8 años y son 10 o 12, Jordi Martín no iba mal desencaminado. Porque yo me esperaba como poco, entre cadena perpetua y como 30 años o así, ya luego luchando entre una cosa y otra, dentro de 8 o 10 años a España y luego en España otros tantos años, ¿no? 10-15 años. Pero en 6-8 años en la calle, guau. O sea, todavía incluso con menos de 40 años y en la calle sería una terrible injusticia para Edwin Arrieta y su familia. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!